MEDITACIONES SACERDOTALES PARA EL MES DE AGOSTO CONTEMPLEMOS EL VERBO YO HECHO HOMBRE HE REGALADO MI SANGRE Y MI VIDA EN UNA CRUZ Y MI CUERPO Y MI ALMA Y DIVINIDAD EN LA EUCARISTÍA Y ME DOY Y ME REGALO EN TODOS LOS SACRAMENTOS Y EL ESPÍRITU SANTO SE DA TAMBIÉN A TODAS LAS ALMAS POR LA GRACIA SANTIFICANTE SE DERRAMA A TORRENTES EN FAVORES Y CARISMAS EN DONES Y FRUTOS Y SE CONVIERTE EL MISMO EN DON ENTONCES PORQUE MIS SACERDOTES NO IMITAN A DIOS NO IMITAN LA MONIFICENCIA DE MI IGLESIA QUE ES TODA PARA TODOS QUE ABRE SU SENO MATERNAL SUS ARCAS SUS TESOROS INMORTALES SUS SACRAMENTOS Y QUE ME REGALA HASTA A MI MISMO PARA QUIEN ME QUIERA TOMAR EN LA EUCARISTÍA DE DÍA Y DE NOCHE Y SIEMPRE ESTÁ DANDO ESTA IGLESIA AMADA SU LECHE SU COMIDA SU VIDA SUS CELESTIALES TESOROS ELLA DA SIEMPRE AUNQUE NO RECIBA ELLA REGALA CUANTO TIENE HASTA UN CIELO Y NO QUIERE TENER EN SU SENO NI A SU SERVICIO ALMAS EGOÍSTAS ALMAS TACAÑAS QUE SE CUIDAN MUCHO DE DAR Y MENOS DE DARSE COMO DEBIERAN EN SU SAGRADO MINISTERIO A LAS ALMAS MUCHO OFENDEN A MI LIBERALIDAD ESTES PECADOS QUE DE AVARICIA MATERIAL Y DE AVARICIA ESPIRITUAL QUE ALGUNOS DE MIS SACERDOTES REALIZAN ELLOS SON COMO EL ESPIRITO SANTO COMO MI PADRE PADRES DE LOS POBRES Y NO SOLO DEBEN DAR CON TODA BUENA VOLUNTAD LOS AUXILIOS ESPIRITUALES PERO AUN ES DE SU OBLIGACIÓN DAR Y AUN BUSCAR AUXILIOS MATERIALES HASTA DONDE SUS FUERZAS Y DEBERES SE LO PERMITAN SIGAMOS ORADO POR LA PERSEVERANCIA Y LA SANTIDAD DE LOS SACERDOTES QUE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO LE CONCEDA SILES Y ABUNDANTES VOCACIONES SACERDOTALES MISIONERAS LAICALES Y RELIGIOSAS Y QUE DE ESTA COMUNIDAD PARROQUIAL SURJAN ABUNDANTES JÓVENES QUE QUIERAN CONSAGRAR SU VIDA A CRISTO EN EL SACERDOCIO PAZ Y BIEN NUEVA çeval 내 SIGI SIGI MAMOS SI Gracias.